¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Qué es el ayuno intermitente? Lo cual te conviene si quieres incrementar tu absorción de proteínas Siguiente consejo que te puedo dejar es Entrena la mayor cantidad de áreas musculares y hazlo de manera intensa El requerimiento de proteínas va a ser mucho mayor para una persona que trabajó varias áreas musculares En comparación de la persona que solo trabajó una sola área muscular Por ejemplo, una persona que entrenó hombros, bíceps y tríceps Va a tener un mayor requerimiento de proteínas en comparación de una persona que solo entrenó bíceps Y bajo esta lógica, alguna persona podría decir Mejor de un solo día entrenó todas las áreas musculares Para incrementar aún más mi absorción de proteínas Pero hay un problema, si tú entrenas todas las áreas musculares en un solo día Es posible que le estés bajando la intensidad a tu entrenamiento Y eso tampoco es bueno Entonces lo importante es la cantidad de músculos trabajados El tamaño de los músculos trabajados Y la intensidad de entrenamiento Y en el siguiente tema les voy a enseñar cómo armar su propia rutina Y qué músculos podrían amarrar por día El siguiente consejo que les puedo dejar es Si quieres incrementar tu absorción de proteínas, deja el alcohol Cuando tú entrenas, el cuerpo se vuelve mucho más sensible a todo lo que le das Asumiendo que le vas a dar buenos nutrientes Pero qué sucede si en vez de eso, en un fin de semana le das una tracona con cerveza o cualquier tipo de alcohol Tu cuerpo que no es tonto va a decir Si me estás jodiendo con alcohol me voy a volver insensible para que no me haga daño lo que me estás dando Y así tranquilamente por un fin de semana de tragos Estás disminuyendo la capacidad de absorción de tu cuerpo de nutrientes Tanto en proteínas durante los siguientes días o semanas Es por eso que las personas que siempre toman alcohol nunca se emborrachan Y no es porque tengan una gran cabeza Sino es porque simplemente se han vuelto insensibles Y eso tú no quieres Siguiente consejo que les puedo dejar es Siempre consume tus proteínas acompañadas de carbohidratos y de grasas Las grasas hacen que los alimentos estén más tiempo en el tracto digestivo Y con esto vas a permitir una mejor digestión en tu fuente de proteína Y los carbohidratos te permiten utilizarlos como fuente de energía Y adicionalmente elevar mucho más tu producción de insulina Y a mayor producción de insulina, mayor absorción de proteínas Es por eso que tu dieta siempre debe de traer los tres macros Proteínas, carbohidratos y grasas Incluso si estás en etapa de definición puedes reducir las grasas y los carbohidratos Pero nunca puedes quitarlos Y el último consejo que te puedo dejar es suplementate con leucina La leucina acelera la construcción de nuevo tejido muscular Y al mismo tiempo incrementa la absorción de otros aminoácidos en tus alimentos Y unos 5 a 10 gramos de leucina antes, durante o después de tu entrenamiento Es todo lo que necesitas Y esos fueron algunos de los consejos que les puedo dejar para incrementar su absorción de proteínas Cualquier duda que tengan la pueden hacer en el siguiente whatsapp Para las personas que se encuentren en Perú y quieran hacer un pedido de leucina También pueden hacerlo al siguiente whatsapp Y para las personas que se encuentren fuera de Perú y quieran escribirme Solo tienen que agregar el 511 antes del teléfono y mandarme su mensaje Si les gustó el video pueden darle like y compartir Todos nuestros videos están en nuestra página web josebalta.com Y los compartir de este video entran al sorteo del aminoácido